...hoy os traigo una propuesta muy interesante... ...estamos aquí en la Plaza General Maroto... ...Restaurante Marisquería Portiño... ...aquí Carlos Bayón elabora uno de los mejores pulpos de Madrid... ...vamos a ver cómo los prepara... ...muy buenas Carlos... ...hombre don Nacho... ...cómo estamos, qué nos estás haciendo aquí hoy... ...pues mira aquí tenemos entre pulpos que estamos... ...entre pulpos Carlos Bayón... ...asustando ahí... ...asustando nuestros pulpitos... ...muy bien, ¿de dónde son estos pulpos Carlos? ...pues estos pulpos son de FA27... ...de nuestras costas españolas, cantabras... ...y también de Portugal... ...la única diferencia... ...de nuestros pulpos y los marroquíes... ...que también son muy buenos... ...es que nuestros pulpos... ...pues siempre... ...comen marisco... ...están entre las rocas... ...comen marisco, nécora, centollas... ...bueno, bueno, bueno... ...y bueno, y aquí vamos a echarle los cachelitos... ...muy bien... ...muy bien... ...de acuerdo, que se cuecen siempre con el pulpo... ...perfecto... ...y ahora, pues a esperar... ...el resultado final... ...muy bien, muy bien... ...perfecto... ...bueno, pues este es el resultado... ...bueno... ¡Gracias! Bueno, bueno, chicos. Bueno, ¿qué pinta tiene eso? Aquí os traigo el pulpito. Bueno, bueno. Todo trabajo tiene su recompensa. Y ahora la recompensa, pues la vuestra. ¡Sin duda, pulpa! Pues este es un pulpo de FAV 27, como os está explicando antes, de nuestras costas gallegas, cántabras. Se diferencia en que comen mucho marisco, comen mucha anécora, boi de mar. Entonces el sabor es otro, sin duda. Y siempre lo presentáis entero. Siempre lo presentamos entero. Es nuestra peculiaridad presentarlo entero, puesto que no hay gato por libre, como se suele decir. Y este pulpo pesará 800 gramos o casi un kilo, por ahí andará. Sí, por ahí. Inclusive un kilo 400, lo único que como tiene una merma bastante grande, Nacho, por luego se queda en 800-900 gramos. Pero vamos, que está espectacular. Bueno, bueno, manda. Voy a seguir cocinando. Vamos a brindar, vamos a brindar aquí por lo portiño y su pulpo. ¡O, mucho más. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.